6.000 personas, prácticamente lleno el estadio de Montero para este segundo clásico del norte en la historia del fútbol liguero. Donde Guavirá formó con el Doayén, Durán, Ojeda, Solís, Ceballos, Torrico, Torres, Burgos, Matías García y Miguel Ríos. Esporbois con Galarza, Galvis, Coimbra, Rivero, Mendoza, Olvis, Justiniano, Liendo, Pinto, Ferreira, Fierro y Fuertes, los delanteros que mandó a la cancha el señor Malvestito. Buenas recaudaciones, está teniendo Guavirá jugando como local, es que ha mejorado mucho el plantel futbolísticamente, está con mucha confianza el equipo de Guavirá y eso sin lugar a dudas ha hecho de que el estadio vuelva nuevamente a llenarse de público jornada tras jornada cuando juega de local el equipo de Guavirá. Volví a Castillo, no estaba 100% recuperado totalmente de esa fisura que estuvo en la mano, pero sin lugar a dudas su presencia por los goles que ha hecho en los últimos partidos, siempre es sinónimo de peligro en el área contraria. Y Esporbois que viene jugando bien, también le planteó un partido de igual a igual. Estaban frente a frente, Botero y Castillo, los dos que pasaron por el fútbol mexicano, que fueron de lo mejor que estuvo en su momento en la parte delantera del fútbol nacional, pero obviamente era un partido apretado, de pronósticos reservados, se decía que tenía que ganar Guavirá porque jugaba como local y comenzó así el equipo de Guavirá. Lindo remate de Matías García, los 39 minutos de la primera parte, el zurdazo, este Matías García que cada vez juega mejor en el equipo de Guavirá, engañó, lo dejó paradito a Galarza, le pegó de primera y ese fue suficiente porque de ahí para adelante no se movería más el marcador, más allá del esfuerzo de Guavirá y de Esporbois, el partido terminaría 1-0, siempre favorable al equipo local. Bonito gol, el primero de Matías García, llegó a los 39 minutos, dirigió el partido el señor Eber Cuellar, para el segundo tiempo, Pedro Siles por Ríos, Gil Parada por Torres y Marcos Benítez por García, los cambios que hizo el señor David de la Torre, que le está yendo de maravillas con el equipo de Guavirá. Asumió hace 7 partidos, ha ganado 4 partidos en condición de local, ha sumado 2 puntos y 2 empates en condición de visitante y solo una derrota, mientras que Esporbois que tuvo un buen comienzo del campeonato, ha comenzado a defeccionar en cuanto a resultados y está todavía al cabo de esta jornada 17, se mantiene penúltimo en el punto promedio, vale decir, en zona de descenso indirecto. Intentó el empate aquí, Thiago para el remate de Pachi y el palo salvaba al portero el Duayén, Pachi había ingresado por Liendo, Thiago reemplazó a Pinto y Jorge Céspedes reemplazó al Vichy Fuertes. El equipo de Esporbois será local frente a Viestrongues en la próxima jornada. Guavirá tendrá difícil salida visitando a uno de los líderes del torneo, el Club Bolívar.